Escuela Sabática Femenil Conociendo a mis hermanas 1. En la comunicación humana, ¿qué es lo que se necesita? A. Inteligencia emocional B. Saber C. Escuchar C. Escuchar ¡Correcto! 2. ¿Cuál es la principal característica de la comunicación efectiva? A. Que el mensaje sea claro y entendible B. Que no callemos C. Que no tardes en hablar A. Que el mensaje sea claro y entendible C. Correcto 3. Si en el desarrollo de una conversación nos alzan la voz, ¿qué debemos hacer? A. Aumentar también la voz B. Usar una blanda respuesta C. Dejarla en visto B. Usar una blanda respuesta C. Correcto 4. ¿Cuánto es que la convivencia entre hermanas no es provechosa? A. Cuando se convive y no cooperas B. Cuando se convive entre hermanos y hermanas C. Cuando se convive con murmuraciones 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 C. Correcto 5. Para que la convivencia entre las hermanas de la iglesia de Dios sea sana y útil ¿Qué se necesita? A. No participar para quedar mal B. Vivir la palabra de Dios C. Cooperar con más dinero B. Vivir la palabra de Dios Correcto C. Sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis como os conviene responder a cada uno Colosenses 4-6 Pasa voz Oh, no participar para que se convive con murmuraciones C. Sea vuestra palabra serán B. Vivir la palabra de Dios C. Sea vuestra palabra de Dios